¿Has olvidado cómo deben de llevar el pelo y las doncellas en Castamar? No señora. Solo me he quitado la cofia para probar algo distinto, por cambiar un poco. ¿Cambiar? ¿Acaso no se ha entendido lo que significa ser ayuda de cámara en Castamar? ¿Significan que ya sabes lo que tienes que hacer? Lo que pasa es que a veces me gustaría ser un poco más Elisa Costa. ¿Y qué pasaría cuando la señorita le pida a la ayuda de cámara a Elisa algo que Elisa Costa no quiera hacer? No lo sé. Yo también tengo mis principios. Ah. ¿Y pondrás en juego tu trabajo por tus principios? No lo sé. No lo sé. Espero no tener que decidirlo nunca. Y lo harás. Continuamente. Los principios de una criada son los principios de su señora. Andá, ponte esa cofia. Va. No sé, señora. No sé, señora. ¡Gracias!